El balance no es satisfactorio y quiero expresarle a la opinión pública y sobre todo a las gestantes de mi departamento la gran preocupación que nos asiste por la poca acogida que se presentó el fin de semana a ese llamado que se hizo desde el Ministerio de Salud y la Protección Social y que lo hicimos en el departamento de una manera amplia en todo el territorio divulgando la vacunatón o la jornada de vacunación para todas las gestantes del departamento del Huila hicimos todo el proceso de logística, ambientamos cada una de las IPS vacunadoras para que se diera la prioridad en la vacunación de la gestante y fuimos muy precisos en manifestarles que era la vacuna Pfizer la que realmente había demostrado en los estudios clínicos el gran porcentaje o el gran margen de seguridad y de eficacia ¿Qué quiere decir? Que esta vacuna genera desde luego la inmunidad y la protección específica al binomio madre-niño se expresó no solamente el INVIMA aceptando la vacuna y la aplicación a esta población de gestantes sino también se expresó abiertamente la Federación Colombiana de Ginecólogos y Hostetras expresando el riesgo-beneficio que sobre todo el beneficio era importante resaltar por los antecedentes que tenemos en el país y en el Huila es que en el Huila llevamos más de 425 gestantes positivas para COVID-19 30 de ellas han requerido atención en unidades de trabajo intensivo y lamentablemente 8 han fallecido de modo que es la preocupación que quiero expresar y el llamar una vez más a las gestantes que acudan a cada uno de los puestos de vacunación que están abiertas todas las estrategias para que puedan acceder a recibir la vacuna esperamos, reconsideren esa posición y podamos encontrar un buen porcentaje de esa población objetivo que tenemos más de 6.000 identificadas y que puedan acceder a esta vacunación